Hola, soy Frank Amelot, ya todo el mundo me conoce aquí en Barbella. Quería desearos unas felices fiestas. También deciros que tengo la verdadera suerte de que el próximo año, el día 18, me caso con Raquel, una mujer maravillosa y que me va a cuidar seguro. Quería desearos unas felices fiestas, que lo paséis muy bien, que podáis disfrutar con la familia, con los amigos, que seamos muy felices y toda la gente que no pueda compartir esto, que nos acordemos de ella y podamos donar nuestro bonito de arena para que ellos también sean felices como nosotros. Felices fiestas y próspera mañana.